Salve, 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 salve al rebote... al rebote faz combo al rebote cris al rebote cris 3, 3, Luka 3, 3, Luka 3, Luka ¡Sal! 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 ¡Cosé! ¡Fondos laza! ¡Ahora siento! ¡Sobo! ¡Sobo! ¡Salí a Salo! ¡Salí a Salo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Arren con uno! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Sal! 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 ¡Todo! 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 ¡Bajo, Lucas! ¡Luca! ¡Vacá! ¡Sí! ¡Bajo, Marco! Te vas al arco al gol, es mucho más profundo a la línea de gol ¿Ves? Te vas al arco al gol, es mucho más profundo a la línea de gol y ahora los cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, Clara! ¡Seguilo! ¡Bien! ¡Auto! ¡Chao, claro! ¡Chao, claro! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Viva! 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 ¡Bajá, Clara! ¡Bajá, Clara! ¡Bajá! ¡Chao, Nico! ¡Chao, Nico! ¡Chao, Nico! ¡Bien, Titán! ¡Bien, Titán! ¡Bien, Titán! ¡Bajo! ¡A uno, Crisito! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete! ¡Ahí!